Bueno familia, ¿merece la pena hacer el tema de los desafíos TOTS de la comunidad que hay ahora mismo? Pues la verdad que yo recomiendo que no, ¿por qué? Porque son jugadores que te van a pedir, como por ejemplo, jugadores únicos, jugadores especiales, que están a un precio muy alto. Cada desafío te puede costar 25.000 monedas o más, lo que te va a tocar son jugadores random como estos, que realmente van a ser intransferibles y le vamos a perder pasta, ¿vale? Va a ser muy difícil, es tentador, está la posibilidad del tema de los TOTS, está todo eso, pero es mejor incluso para que te salga algo intransferible con el precio que cuesta, darle ese dinero, vender los jugadores que van a meter en el desafío, coger ese dinero de los desafíos y abrir un sobre de la tienda que probablemente meterán, como siempre, alguna tanda de jugadores de salto de evento, cualquier cosita de este tipo. Es que realmente no termina de ser rentable, ya estáis viendo que los jugadores son intransferibles y son un precio muy caro, a no ser que pueda cumplir los requisitos sin fichar o sea un jugador intransferible.